KTV News, la información de Colima, Jalisco, Michoacán, lugares circunvecinos y lo que está pasando aquí a través de KTV News. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciendo lo incorrecto, por eso no me lo traes. Yo ya metí mi carro, ¿quién me va a pagar el estacionamiento? Cierra luego. ¿Y tú qué pendeja? ¿Qué me vas a decir? No puedo ingresar, señorita, si le están diciendo que no. Necesito hacer las compras de mis hijos, estás pendeja. Yo soy abogada, voy ahorita a la profeco y a la vez a todos. Adelante. Tráigame a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu nombre para ahorita decirte? ¿Cuál es el suyo? ¿Seudo licenciado? ¿Seudo licenciada qué? Seudo licenciada qué? Hay botitas ridículas. Ridículo de mierda. Buenos tres pesitos, ¿verdad? ¿No podía ahorrar? Buenos tres pesitos. Ay, pobre. Ay, está como el chicharrón en falso a ver de tu casita, jodido. Yo voy a esperar al gerente. ¿Lo puede esperar de aquel lado? No, aquí me traes al gerente. ¿Puede esperarlo de aquel lado? Ay, pobre. Bueno, disfruten sus tres pesitos mensuales. ¿Qué oído? Lástima por usted. Jodida a quién, c***o. Jodida a quién. Jodida a quién, c***o. Jodida a quién, c***o. ¿Cuál es tu nombre, idiota? Tate en huevos y dime cómo te llamas, c***o. Tranquilícese, por eso. ¿Cómo te llamas, c***o? Menores de edad no ingresan, señorita. Yo la otra vez pasé con ella, señorita. Discúlpame. Pasé con ella y nadie me dijo nada. No sé. Mayores de 12 años. Dámelo cinco pesos al estacionamiento, entonces. Ay, eres un marco, claro, ganas tres pesos. Perdón, perdón. Tráeme al gerente. No le vamos a hacer. Tráeme al gerente. No usamos la seguridad y estamos, le estamos explicando. Ajá. Tráeme al gerente. ¿Por qué compro de su obligación? Sí, no, tráeme al gerente. No puedes, no quieres, porque sabes que estás haciéndolo incorrecto. Por eso no me lo traes. No, yo no tengo por qué traes, porque ya expliqué que el acceso es privado con el... Ajá, yo ya metí mi carro. ¿Quién me va a pagar el estacionamiento? No, ese es un problema. Ajá, ven. Cierra luego. ¿Y tú qué p***o? ¿Qué me vas a decir? No puede ingresar, señorita, si le están diciendo que no. Necesito hacer las compras de mis hijos. Estás p***a. Yo soy abogada, voy ahorita a la profejo y a la vez a todos. Adelante. Tráiganme a quien quieras. Puede ir, señorita. ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿cuál es tu nombre para ahorita decir qué? ¿Cuál es el suyo? ¿Seudo licenciado? ¿Seudo licenciada qué? ¿Seudo licenciada qué? Hay botitas ridículas. ¿Seudo licenciada qué? Ridículo de mierda. Ganas tres pesitos, ¿verdad? Para la... Ganas tres pesitos. Ay, pobre. Ay, está como el chicharrón de un falso a ver de su casita, jodido. Yo voy a esperar al gerente. Ajá. ¿Lo puede esperar de aquel lado? ¿No? Aquí me traes al gerente. ¿No? ¿Puedo esperar lo de aquel lado? Ah, pobre. Bueno, disfruten sus 3.500 pesitos mensuales. Ajá. Perdón. Lástima por usted. Jodida quién, cariño. Jodida quién. Cálmese. Jodida quién. Cálmese porque no se le está agrediendo. Jodida quién. Por eso. Jodida quién. Por eso. ¿Cuál es tu nombre, idiota? Tener huevos y dime cómo te llamas, perrito. Tranquilícese, por eso. ¿Cómo te llamas, perrito? ¡No!